La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Acumula IES varios reveses en resoluciones debido a inconsistencias. Zacatecas terminará el 2014 con casi 160 mil empleos formales. PRI sin pronunciarse sobre declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Proyecto del sistema de radio y televisión zacatecano está en proceso de estudio técnico. En la entidad, 3 de cada 10 zacatecanos no están inscritos al IMSS. América gana la apertura 2014 y llega a 12 títulos. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Gracias por ver el video.